muy bien gente de tuve estamos aquí en nuevos videos para el canal y en este video estamos en otro vídeo de Contestate Global Offensive estamos en 1-2 vs 2, el mapa de Sword Dust, no he calentado nada así que estoy bastante frío así que confío que el compañero esté mejor oh nice, se la ha hecho él solo, me ha dicho que defuso, ya sé que yo la defuso, sabía dónde estaba, yo no sabía estoy bastante frío, no he jugado ni una partida, porque se me ha hecho tarde, son ahora mismo creo que sobre la una o así tenía pensado grabar antes, pero no he tenido tiempo, porque he estado editando y así y esto es bastante mal, como vais a ver, ya habéis visto que he fallado un montón ahí con la USP pero bueno, yo creo que se puede sacar algo por lo menos matar a alguno, este mapa no lo he jugado nunca enter, me he quemado bastante no sé dónde estará el otro está detrás, seguro me va a rushear sorry, la tenía que intentar tenía que intentar refusarla, porque no sabía dónde iba a estar esto se van a jugar, tenemos que tirar el molo antes de que ellos lleguen tengo que tirar el molo desde aquí dentro, es que no se tirar el molo de aquí dentro, no me he cobrado un mo, pero bueno se me ha petado ahí un lagazo ese molo no sé si hace daño o no esa piña se la tengo que enzapar 1 out menos 21 y al otro lo tengo que echar menos 50 menos 21 qué mal estoy estoy fatal, tío uff, a ver así es como la otra partida que empecé jugando mal y ahora acabo al final jugando bien a ver si cabe esa suerte vamos a comprar la de Sardigal y así sí, sí, molo hay que tirarlo más adentro, pero es que no sé cómo se tira porque este mapa no lo he jugado nice bueno me ha matado a mí y al otro no, tío no me lo creo me ha disparado a mí coge su vaca si se ve su vaca a la izquierda tiene la bomba, tienes que hacer tiempo solo he matado a uno, tío, en toda la partida lo has parado en el pechito wow, nice qué buena es el compañero es que no sé qué hago yo en Supreme, tío no debería estar en Supreme qué hago yo en Supreme vamos a comprar molo a ver con la de P7 a ver ese molo es bueno porque así no pueden plantar no los dejo plantar porque tienen que entrar más a punto no sé si me esperará aquí o no tú, tío no, es que soy malísimo, tío es que no le doy ni una bala tienes uno a la izquierda, lo has oído vale, es que mi compañero sabe jugar sabes que sabe jugar él oh, sin balas nice, nice, traía sin balas, tío si llega a tener balas se lo hacía ha sido culpa mía, tío es que no mato a nadie, tío el tío se mola otra vez pero no sé, es que se mola y si lo tiro más al fondo sé que no llega tan pronto entonces si no tengo un spawn ya me tendrá el pick cogido vale, no veo nada así que de momento no puedo hacer nada si me ha más oído el humo, tío la iba a defusar no la acertaba, tío si está ahí, muere, o la piña oh my god what is your rank? yes ok uff o sea, es que ¿qué hago yo? en serio, ¿qué hago yo? en este rango, tío no debería estar aquí si es que no mato es que es increíble, tío vamos a tirar otra vez así, a ver vale vale, de momento adentro no he visto a nadie si, me voy a mantener me voy a intentar mantenerme aquí vivo vale, una fondo me ha dado tiene scout no es 34 solo, tío es que no hago nada, tío no hago nada es increíble, tío es que no mato, tío es que no mato no mato, tío ¿qué hago volando? es que no mato, tío tú, que voy ahora he saltado y ya está voy a intentar tirar el modo aquí dentro vale estoy tocado nice bien, ahí hemos hecho algo ahí hemos hecho algo, tío por fin mato, tío por fin mato uff, me estoy poniendo nervioso, eh espero que se esté grabando bien porque tengo problemas, ya sabéis aunque creo que ya está solucionado a ver cómo se nos da de terrorista esto si este mapa no lo juego nunca y si es así, eh no lo juego nunca en 2x2 Trim, por ejemplo, jugó un par de veces Inferno Demasiadas Cobestone un par de veces también Inferno también o sea, y algún mapa así también me va a matar no, del otro lado no, no se ha plantado ¿por qué no se ha plantado? ¿en serio no se ha plantado? me dices en serio, tío no se ha plantado my bad, sorry no se ha plantado, tío por un segundo no se ha plantado si se llega a plantar este se echa para atrás y ya está y yo creo que la ronda la tiene hecha a ver, para mí creo que es importante estas dos cosas y vamos a comprar una pdc en cuenta y voy a tirar el molo a la izquierda no, el molo delante y humo a la izquierda bueno, el flash me acabo de comer viene uno a la derecha vale, creo que está allá me intenta esconder y ya está voy a intentar hacer tiempo yo tengo que hacer tiempo todo hace tiempo la ronda es mía así, sí bien, bien uff vale ¿tienes dinero o te tiro esto? vale, voy a ir con escopeta por fin mato a alguno o sea, no estoy matando o sea, no estoy jugando el tomán solo que al estar fría es el mapa que no juego o sea, se nota mucho voy a hacer la misma vale, tira ahí voy a tirar un molo ahí nice no me deja hacer nada de compañero, tío pero bueno si se haga así la partida yo creo que lo voy a subir aunque no haya matado muchos Fortnite, jaja no me tiene la bomba todo el rato por fuera no he ido pero aún así no voy a ir por fuera ahora vale, va con acá bien él va por fuera voy a intentar aguantar yo aquí dentro aunque sea sin plantar la bomba tirando ese molo ahí ese humo allí vale, me ha matado uno el otro supongo que estará por allá porque aquí dentro no está, ¿no? nice le he hecho daño le he hecho bastante daño así que bien, bien al final estoy jugando bien, ¿eh? solo le hace falta que que gane y me suban es que yes, now we yes now I kill a ver si estoy matando por lo menos es que antes no mataba hacía algo hacía muy poco daño pero no mataba y ahora por lo menos mato un par con uno a la derecha, creo menos 45, sorry la había escuchado la había escuchado la había escuchado y por no hacerle caso a mi compañero la he cagado yo solo la he cagado está tocado ese está a una bala, tío bien y el otro estaba dentro pero estaba a la izquierda, creo había parecido escucharle a la izquierda pero no estoy 100% seguro yo creo que se la puede hacer antes le he hecho al otro 51 en 2 diría yo que está ahí a la izquierda, ¿no? nice joder, ¿cómo sabe este, tío? que va a 14 kills esto parece la partida anterior pero al revés a ver si conseguimos hacer algo a ver si mato me dejan matar uno en esta ronda por lo menos y si veo que esta parte pues bueno igual la subo ya veré nooo menos 13 sorry solo menos 13, tío no me lo creo he fallado el spray, tío he fallado el puto spray no que me he capaz de comprar el taser sin querer, en serio voy a tirarlo porque me molesta venga, venga venga por si acaso me voy a rusear el de aquí jirras ha entrado, tío ha entrado y no me lo esperaba es que no ha hecho eso ninguna ronda no me esperaba de que entrase, tío buena te la haces yo igual esta parte la subo ya veré cuando muy molo pero eso ya veré si la subo o no yo creo que sí pero por si acaso la vas a intentar tasear ahí como vamos uff, cuidado, eh de momento ha hecho un tap intentando hacer tap nice GG pues GG como me suba me voy a quedar flipando pero bueno más daño por fuego he hecho solo cuenta y no daño por fuego bueno uff, pues bueno partida interesante un poco no, ha subido bien mal así que espero que os haya visto si hayáis, la like, la like y la like así que hasta la próxima adiós chau chau